Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este viernes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. En siete días, los contagios del personal de salud en Guanajuato casi se duplicaron. Suman ya 102 trabajadores de hospitales públicos y privados que dieron positivo a COVID-19. El secretario de Salud, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que la mayoría de estos pacientes se han recuperado y que en muchos de los casos el contagio ocurrió fuera de su labor. Lamentablemente, también se registraron cuatro fallecidos a causa del coronavirus. Dos de ellos laboraban en hospitales privados. Era una persona de 81 años en Celaya y una enfermera de la que se sabe si tuvo contacto con un paciente enfermo. Del Instituto Mexicano del Seguro Social también se reporta una persona de limpieza fallecida y también existe el caso de un odontólogo no perteneciente a esta institución. De los 120 internos de los centros estatales de readaptación social mejor conocidos como Cerezos, que son considerados población vulnerable a contagiarse de COVID-19, 105 fueron descartados para otorgarle su preliberación al no cumplir con los requisitos para ello. Así lo informó el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz. Tinajero Muñoz explicó que 15 aún están en análisis debido a que no han hecho el pago de la reparación del daño a las víctimas que les fue impuesto por el juez en su sentencia y tendrán que llegar a una conciliación para que se les dé su libertad provisional. Desde Volver al Futuro hasta El Exorcista, múltiples películas podrán ser vistas desde la comodidad del automóvil, acompañados de servicio de cafetería, intermedios, dinámicas y toda una experiencia para retomar una de las actividades de antaño que la gente disfrutaba hacer, ir al cine. La expectativa para el próximo viernes, fecha en que será inaugurado el autocinema, es alta, aunque debido a la contingencia sanitaria existirá un cupo limitado a 35 automóviles y se proyectarán tres funciones. De manera regular el espacio puede recibir hasta 95 vehículos y también se tiene otro espacio con camastros y sillas para quienes gusten bajarse del automóvil, pero este será habilitado hasta que pase la contingencia. Quédate pendiente de todo nuestro contenido y quédate en casa a través de nuestras redes sociales y de nuestra página zonafranca.mx y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo presentado por Bania Jaramillo.